En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, miércoles 26 de octubre del año 2022, miércoles 30 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa por los familiares y amigos. La antífona de entrada nos dice, digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque eso es justo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento muy importante que lleva consigo esta promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, más bien fórmelos y corríjanlos, para educarlos bien, como el Señor quiere. Esclavos, obedezcan a sus amos de este mundo con docilidad, respeto y sencillez de corazón, como a Cristo. No sólo cuando los están mirando, ni sólo para quedar bien con ellos, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Sírvanles, pues, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, recordando que cada uno, sea esclavo o libre, será recompensado por el Señor, según el bien que haya hecho. Y ustedes, amos, correspondan a sus esclavos de una forma semejante. Absténganse, pues, de toda clase de amenazas, recordando que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo, que está en los cielos y en el cual no hay favoritismo por una persona o por otra. Palabra de Dios. Ayer leíamos como Pablo les recordaba a los hombres y a las mujeres ese respeto. Amense, amense los sumos los unos a los otros, respétense unos a los otros. Y hoy se dirige a los hijos, a los hijos y a los esclavos, pero también a los padres de familia. Padre de familia, dueño de esclavos, varón, así como respetas tu hogar, así también respeta a tus hijos. Hazlos crecer, fórmalos. No exasperes su trabajo, más bien forma su conciencia. Dale sentido de vida a aquel hijo que va creciendo y al esclavo. Trátalo con cordialidad. Es cierto, ese esclavo te debe de servir, pero no lo debes de maltratar. Él es también hijo de Dios. Él es también el hijo del padre que es también tu padre. Por eso al final, Pablo les dice muy seriamente, absténganse de toda clase de amenazas. Absténganse de todo tipo de opresiones, recordando que como ustedes tienen el mismo amo, los dos, que está en los cielos y el cual no tienen distinción. Al hablarle de esta manera a los hombres, les está hablando de esa formación y de esa plenitud. Al hijo, al esclavo, a la mujer, al esposo, al marido. Todos, todos somos dignos, todos somos merecedores del amor del Padre y del respeto entre nosotros. Del evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él le responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y a ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Ya leíamos en la primer carta cómo es que Pablo les hacía esa recomendación de estar atentos a los hijos y estar atento a las amenazas de los esclavos. Jesús. Bien, ¿qué es lo que nos dice Lucas en esta? Pregunta por la salvación. Esa salvación que todo mundo está buscando y que muchos esperan encontrar aplicando la ley, dando sentido a la ley. Sin embargo, Jesús no habla de la ley. Jesús no menciona la ley. Jesús menciona una puerta. ¿Qué significa la puerta? La puerta es ese objeto, ese lugar en donde nos permite entrar de un lugar a otro. Nos permite cambiar la situación. Nos permite entrar en algún lugar para protegernos. Un lugar en donde podamos estar cómodos y seguros. Pero esta puerta tiene una característica. Es angosta. Asegúrense de entrar por la puerta angosta. ¿Qué significa entrar por la puerta angosta? Es nada más que llevar lo necesario. No cargar, no tener de más. Es llevar con nosotros lo que el Señor nos pide. nada más nuestras acciones. Nada más nuestros actos. Por eso es que al final, a la hora de estar en la mesa, el Señor dice, el Señor se levantará. Y al levantarse los dejará fuera. Y al estar fuera será el rechinar de dientes. A pesar de que tú digas, yo cené contigo, yo comí contigo, yo participé en la mesa contigo. Y el Señor tranquilamente podrá decirte, yo no sé quién eres. Yo a ti no te conozco. Por eso es que esta puerta significa algo tan importante. El ser ligeros en la carga. El ser obedientes a la palabra. El ser atentos a lo que Dios nos tiene preparados y a lo que Jesús nos anuncia en el Evangelio. Esa es la puerta. La puerta que va a ser angosta y en la cual, solo, sin carga y viendo a Dios, vamos a poder entrar en el reino. De la oración colecta, hoy miércoles 26 de octubre del año 2022, miércoles 30 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde. Las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa por los familiares y amigos. Señor Dios, que por gracia del Espíritu Santo infundiste en los corazones de tus fieles los dones de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas las fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.